Señor Juan Vázquez, ¿cómo está? Muy buena noche, bienvenido al programa. Hola Martín, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y un honor nuevamente estar con todos mis hermanos de la provincia de Casma. Bien, sí, es bueno también saber, continúo usted recorriendo, llevándole el mensaje y con una escoba nueva, como siempre, esta escoba va a barrer con todo. Bueno, efectivamente, yo he estado visitando y continúo visitando la sierra, aún siendo de la costa, visito mucho la sierra, las comunidades, especialmente las zonas más desprotegidas, más abandonadas, como en el mismo Casma, que he visitado ahí varios asentamientos humanos, que siguen viviendo en ranchos de esteras ante el frío, el calor y la lluvia, o algunos comedores que no tienen ni siquiera poder comer aún trabajando en el campo. De manera que esa es una línea política que yo tengo, no de ahora, sino de siempre, y continuamos en ese camino, al margen de las dificultades que pueden haberse presentado en este momento y que rápidamente lo hemos sorteado y continuamos con esta mira, porque para mí, estar en el norte, en el centro o en el sur, lo más importante es no perder esa convicción de identidad social y con la gente que menos tiene. Bueno, se ha recorrido ya anteriormente, pero ahora con un nuevo partido, donde lleva como símbolo la escoba, la escoba para barrer toda la corrupción. Sí, efectivamente, como todos mis hermanos de Casma saben que estuve coordinando con algunos líderes de Casma, a quien le entregué mi corazón y mi confianza, ha habido problemas en este partido Avanza País, eso no es culpa de Juan Vázquez, lamentablemente este partido tiene problemas de orden orgánico. Al morir su presidente, que fue el señor Pedro Senas, los dirigentes que han quedado en Lima se están discutiendo y por controlar el poder, y eso ha originado que al no respetar sus propios estatutos, que determina que sea un Congreso Nacional el que elija a sus nuevos dirigentes, se estén peleando sin respetar sus propios estatutos, y eso ha conllevado a que el Jurado Nacional de Elecciones me transmita en una reunión presencial que nunca íbamos a ser inscritos. Tuve que prácticamente ponerme a un costado, y en este momento acepté la invitación de Frente Esperanza, y continuamos en esta brega sin perder, vuelvo a repetir el principio y la línea de trabajo que es luchar por la gente que menos tiene. Bien, usted ha recogido toda la problemática, ya conoce el diagnóstico de toda la región de Ancash, y con ello seguramente ya se va dando toda una figura de la solución a la problemática que tiene nuestra región. Pero por supuesto, el tema de la región Ancash no es un tema que de alguna manera la conocemos ahora, tú como yo y mucha gente que nos trabajamos, comemos, dormimos aquí en Ancash, y nuestros hijos se han profesionalizado, o le debemos a esta tierra rica inmensamente, con mucha bondad que nos ha dado Dios, no es justo que a pesar de todos los billones que tenemos del cano minero, encontremos todavía zonas abandonadas y marginadas, especialmente en la sierra y en la costa. No hemos olvidado de lo que menos tiene, y en este aspecto, por ejemplo, ¿cómo es posible que Casma hasta ahora siga adoleciendo de agua en varios sectores? O tengamos ahí, en Tortugas, una área tan importante, tan bella como para potenciarla con un alecón que pueda atraer más turistas, y hasta ahora se están peleando por invasiones, o podamos tener algunas invasiones en el mismo Casma, que sigan viviendo tantos años ahí en Rancho de Esteras, cuando podría determinarse de una vez solucionar el tema legal, porque tienen de posesión tanto tiempo y darle su título de propiedad, y vienen algunos ex-congresistas a mentirles, y ahora quieren ser candidatos a la región, traficando con los intereses de la gente, porque son los mismos de siempre, o sea, de congresistas, porque no son reelectos, hoy día quieren volver a invertir millones, engañando a la gente que puede hacer una alternativa, cuando en el Congreso no hicieron absolutamente nada. Y Casma está totalmente abandonado, porque cada vez que pasamos por Casma encontramos sus pistas destrozadas. ¿Qué ha cambiado Casma? Nada. Por lo tanto, así como el problema que pasa en la provincia de Casma, pasa Tortugas, pasa el puerto de Casma, pasa Buenavista, pasa Uyaután, que teniendo tanta riqueza también adolecen de agua, es el problema que pasa en la región. De manera que en ese tema, los mismos de siempre tienen que, en este momento, responder en este proceso político, en los debates que han hecho en el Congreso, o que han hecho cuando han sido funcionarios, cuando han sido parte de esta corrupción, que al final han traficado con la plata del pueblo. Y aquí estamos para poner el pecho y la cara, con nuestras manos limpias, y asumir el reto de estar por todos los diferentes sitios de mi región, y especialmente en la provincia de Casma, donde llegaré con mis nuevos cuadros, para enfrentar y encarar la verdad con quien tenga que debatir. ¿Cuándo estaría llegando a Casma Juan Vázquez Cruzado? Yo estoy permanentemente en Casma, tú verás, tú ha sido parte de algunas entrevistas que he concedido. ¿Pero ahora con nueva camiseta? Ah, pero por supuesto. Si estoy en una casa, donde la familia que me está cobijando se pelea, tengo que salir de esa casa, como que salir de este tren que se ha descarrilado. Y estoy en esta puerta abierta que me ha brindado Frente Esperanza con la escoba para barrer el abandono que tiene Ancash, y naturalmente llegaré con nuevos cuadros. No te olvides que hoy he puesto cuadros jóvenes, pero tengo que respetar si se han quedado, o deciden irse con algunos otros candidatos, no son nadie para yo imponerles un criterio. Pero Casma tiene nuevos valores, tiene buenos valores, honestos, transparentes, que de alguna manera pueden defender el derecho a ser un Calma diferente, una provincia diferente, no esa provincia que teniendo los recursos está totalmente abandonada, donde es una ciudad que parece bombardeada con sus pistas que cada vez que pasamos por ahí lo encontramos en esas condiciones, y no merece Casma, porque Calma es una ciudad bella, hermosa, y tiene grandes riquezas que hay que potenciarla. Bien, esta semana, ¿dónde va a estar? ¿En la sierra? ¿Va a continuar en la costa? ¿Exactamente en qué lugares le toca ahora llevar ese mensaje de fe y esperanza? El día miércoles estoy invitado al centro poblado de Tamborreal, aquí en el distrito de Santa. Esta semana debo estar en las comunidades de mis hermanos de la provincia de Guaylas, en el distrito de Pamparo Más. Voy a estar en cinco comunidades hablando sobre lo que es la inversión social que tiene que hacerse arriba en los cerros, donde mis hermanos campesinos están abandonados y teniendo la riqueza de la altura, ni siquiera tienen agua. Y luego voy a estar a la próxima semana en la provincia de Huari, esa provincia tan rica que tenemos en Ancash, donde Antamina deposita los millones y ni siquiera tienen agua para beber, porque al final sus carreteras siguen siendo carreteras de cabras, no tienen centros médicos, no tienen internet. En esas zonas voy a estar en el transcurso de estas semanas. Ya tengo programado una agenda y voy a continuar. naturalmente que ahora, con la diferencia que voy con mi escoba en el hombro, para barrer todo ese abandono que tiene esta región tan rica y tan hermosa que Dios nos ha bendecido. Bueno, tendrá que comprarse unas varias decenas de escoba, porque tanto barrer ya se va a gastar la escoba. No, yo creo que allí lo más importante es que cada persona que me acompaña y donde me reciben, saben que es un símbolo importante la escoba, porque realmente la escoba mayor que uno tiene que tener es en las manos y en el cerebro para hacer de las manos el trabajo permanente, para poder dirigir con una visión de justicia social que merecen los hermanos abandonados. Y lo otro es el corazón y el sentimiento que todo político tiene que tener para llegar a la gente más pobre. Porque estamos confundiendo, Martín, que ser una autoridad, ser un alcalde, o ser un gobernador regional, o ser un alcalde licitado o provincial, creen que son dueños del puesto, creen que esa plata que llega ahí es de ellos. Lamentablemente haciendo actos de corrupción o traficando con los procesos de inversión pública, unos que no lo gastan y otros que si lo gastan, lo gastan con testaferros, o van a mano de aquellas personas que no tienen nada que ver, o abandonan las obras. Y por eso están presos, escondidos, o están repudiados por la gente. No, estas cosas hay que cambiarlas. Porque la visión política es ejecutar obras al servicio que la gente lo necesita. Es demostrar con resultados lo que quiere la gente, que esos millones que llegan puedan permitir atender sus grandes problemas que tienen. Por ejemplo, en esta pandemia, Martín, ¿cómo es posible que habiéndose modificado parte de la ley del cano, que permitía hacer un gasto público de allí, de un recurso intangible que era hasta ese momento, ni siquiera pusieron plantas de oxígeno? Y mucha gente se murió, hermano, sabiendo que los municipios podían tener plantas de oxígeno. ¿Dónde estuvieron los congresistas? ¿Dónde estuvieron los alcaldes que han tenido recursos para poder detener, de alguna manera, aunque sea comprando plantas de oxígeno, porque lo que más nos faltaba era el oxígeno? De manera que en este contexto la cosa está tan clara, que lo único que tenemos que hacer es asumir un reto para enfrentar el camino y demostrar que tenemos la capacidad, los zancachinos, de poder trabajar. Especialmente quienes tenemos las manos limpias y demostramos con nuestra hoja de vida que somos limpios, porque no le hemos robado a nadie. Bueno, siempre hay que estar muy al frente con esa esperanza que todos quieren, ¿no? Efectivamente, nosotros garantizamos, primero, que es un equipo nuevo. La mayoría de candidatos o precandidatos que me acompañan son gente nueva. Yo doy oportunidad a la gente joven, ¿no? O sea, los que tienen la firmeza de continuar conmigo hasta las últimas consecuencias. Y aquí no estamos para gastar millones porque yo no soy millonario. Ni aquí estamos pensando que de repente debemos esperar que un empresario me regale plata para hacer mi campaña. Ni menos yo prometo que le voy a regalar plata a mis candidatos. No es así. Porque si estamos pensando en vivir de la política para hacernos millonarios o hacer campaña para llegar a ser alcaldes producto de la plata que te dan, eso después tiene un costo. ¿Cuál es? El que te presiona o te ponga un cuchillo en el pescuezo para que te obligan a que tú regales las obras porque te dieron plata para la campaña. Eso no va. Y que lo sepa la provincia de Caspa. Yo soy Juan Vázquez Cruzado. Soy un ex pescador. Actualmente dirigente sindical del sector pesquero. Soy presidente del Frente Pesquero. Y tengo las cosas claras que para mí lo más importante que el político es hacer la campaña con su propio bolsillo y no pedirle plata a ningún empresario que al final quiere hacer uso y abuso. Esas cosas no se deben permitir, Martín. Y en este caso, no necesito que ningún empresario me esté dando plata para mi campaña. Y el que viene conmigo, que venga con lo que tenemos y sobre eso caminar. Porque si no, no habrá justicia social y transparencia, que es lo que exige la población en este momento. Muchas gracias, Martín.